La reforma fiscal 2014 La transparencia gubernamental Las bellas antilapadas Solo negocios radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com Recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una emisión Más de Solo Negocio Que como todos los martes Ya sabe que al punto de las 4 de la tarde Estamos Pues Acompañando En un tramo de la tarde Que podría ser obviamente de 4 a 5 Todavía a la tarde No podríamos decir que ni siquiera está a la mitad Apenas comienza A veces este largo y tortoso Camino de regreso a casa A veces del trabajo Y le damos las gracias Por sintonizarnos Y dejar que lo acompañemos En esta travesía Y le doy la bienvenida Como todos los martes Como todos los martes De 4 a 5 aquí Al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas ¿Qué onda Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien Muchas gracias por acompañarnos Aquí estamos otra vez Para platicar con ustedes Ya de buenas noticias Esperamos, ¿no Luis? Porque puras desgracias No, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que la inflación Fíjate Desde que empezamos Con la rifa del avión Y de repente Abruptamente Nos cambiaron el tema Por el coronavirus Y de ahí No hemos parado En puras malas noticias Que No, sí ha habido buenas ¿No? Digo, el repunte No es mala noticia Pero digo No es la que Nos hubiera gustado dar Pero Pero ahí van Ahí van Ya se nos acabó el año Ya estamos Prácticamente Este Escuchando Los villancicos Y Y ya saboreando A lo mejor Los buñuelos El 2021 ¿Te acuerdas? El año pasado Decíamos Esto se nos va a acabar Hasta el 2021 Bueno, pues nos acabó Y todavía seguimos Este Guardados ¿No? Y Y todavía viene con Algunas olas O algunas amenazas Que esta semana Y Y parte de la Semana pasada Tiraron las bolsas ¿No? En Estados Unidos Y Gran parte de Del mundo La preocupación De un nuevo encierro O La probabilidad De un nuevo encierro Así es Todavía Bueno La verdad es que Han estado Surgiendo O sea Han estado Descubriendo Diferentes Variantes De 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 este virus En este caso Lo que Se ha conocido Como el coronavirus Y El último La última variante Esta que fue Ubicada No sé En Sudáfrica En Botswana Pues pareciera ser Que alertó A una Tanto a la Organización Mundial De la Salud Pero también Obviamente A A las Distintos Economías Y pues esto Ha llevado A A Una Especie De ¿Cómo Poder Si Como Mini Caída Por decir Así De Diferentes Indicadores Esto es A nivel Mundial Aún Cuando Esta Variante No está Demostrado Todavía Ni su Nivel De Peligrosidad O de Letalidad Incluso La OMS Pues sí Plantea Que Hay que Estar Alertas Que Hay Hay un Gran Peligro Pero También La Misma Gente De Sudáfrica Estuve Leyendo Por ahí Una Una Nota Dice Bueno Todavía No tienen Por qué Alarmarse Estamos Todavía Revisando Si todavía No está Confirmado Pero No obstante Lo que sí Es cierto Es Primero Que Debemos Estar Obviamente Prevenidos Tenemos Que tener Las precauciones Necesarias También Obviamente Se prestó A la A una Especulación Mucho Mayor Están Más Alertas Las Distintas Este Sobre todo Vamos a decir Los distintos Agentes Económicos Que tienen Que ver Con inversión Y sobre todo Inversiones Especulativas Y eso Ha pegado A todas Las Economías También A la Mexicana Claro Que sí Claro Pero Sabes Que Yo siento Que Sobre Reaccionaron Los mercados Al final Del día Variantes Del Coronavirus Va a Haber Y va A seguir Habiendo Por Mucho Tiempo Y No Quiere Decir Que Todas Tienen Que Ser Letales O Impliquen Confinamiento Entonces Si bien No se ha estudiado Del todo Siento Que una Sobre Reacción Amenazante Ahí Con Los mercados Pensando Que otra Vez Nos íbamos A ir Incluso Hoy Todavía En el DF En la CDMX Estaban Dando la Nota Que no Se iban Ir A Un Confinamiento Cuando yo Siento Que Bueno Yo creo Que es Muy Precipitado Hablar Todavía De Eso Ahorita Yo Tengo La idea De que En cualquier Caso Hay que Estar Muy Pendientes De cualquier En cualquier Caso Se le tiene que dar Un seguimiento Y sobre todo Prepararnos Un poco Para Vamos a decir Para escenarios Incluso Escenarios Más Complicados Digo esto Porque hay que Anticipar No obstante Eso no Significa Que Ya se Tenga Claro Cuál Es El Efecto De De Una De esta Nueva Variante Y esperemos Que Pues Sea una Variante Más Y que Tanto Las vacunas Existentes Como todo Lo que Viene Pues Sea capaz De Detener Los posibles Efectos Sobre todo Aquellos Que se Tenían Como más Peligrosos En este Caso De esta Variante Omicron Como le llaman Si De hecho Dicen Bueno Yo la verdad Es que ya Después de haber Platicado Contigo Y con Otros Que Nos han Visitado A lo largo Del programa Yo ya no puedo Atribuir Algo A un Cambio Obviamente En el Precio De las De las Cotizaciones Sobre todo De las Monedas A un Solo Factor Pero pues Varios Medios Dicen Dicen Precisamente Esto Fue Lo que Tiró O Le dio Su Empujoncito Desde abajo Al peso Precisamente Este tipo De noticias Bueno Son tres Cosas Yo creo Lo que Tienen En estos Momentos Al peso Un poco Presionado Uno De ellos Es Obviamente La Tendencia Inflacionaria Y la Tendencia Inflacionaria Se combina Con políticas De las Bancas Centrales En este Caso Las Respuestas Que ha dado En la Reserva Federal Y por lo Tanto El Cómo Trata También De proteger El Valor De su Moneda En este Caso El dólar Y Bueno Pues Las Inversiones Quieren Estar Bueno Buscando La Mayor De la Seguridad Y De la Rectabilidad Es Una Mezcla Luego La Otra Es Pues La Caída También Obvio De la De Lo que serían Ciertos Precios Que impactan A México Muy claramente Como el del Petróleo Es decir En la Medida Que se Especula Que la Economía Se van A cerrar Otra Vez Que se Va A Ralentizar Pues La Dinámica De Las Economías Pues Los Precios Del Petróleo Tienden A Caer Y Pues Eso También Tiende A Afectar Por decir Así No en estos Momentos Tan claro Pero Ya Las Expectativas En términos De precios Futuros Lo que Sería El El Precio Del Barril Del Petróleo Entonces Esto Que tiene Que ver Mucho Con No Solo Con Oferta De Manda Agregada Actual Efectiva Sino También Con Las Expectativas De De Lo que Podría Ser En el Futuro La Oferta Y La Demanda Del Dólar Entonces Eso Está Manteniendo A El Dólar En este Mes De hecho El peso Sufrió Vamos a decir Su Su caída Más Importante En En los Últimos Este Desde Bueno Se dice Desde 2020 Pues Obviamente Desde marzo 2020 Porque Hay que Recordar Que Hubo Una Coyuntura En la Que El Peso Por Dólar Lo que Es el Tipo De Cambio Peso Dólar Y Va a Estar Hasta 25 26 Pesos ¿No? Entonces Bueno Ahí está Y una Tercera Causa Pues Obviamente Es Precisamente La Expectativa En generalizada De que Las Economías Se van a Cerrar Es la Cuestión De La Cuarta Ola Y de De hecho Hay Datos Que Llevan Por decir Así A que Esta Especulación Se Refuerce Como Es Las Medidas Que Se están Tomando En Ciertos Países Europeos ¿No? Aún Cuando Estados Unidos Y México Es decir A través De Estos Gobiernos Han Comentado Con Se va A cerrar La Economía Bueno Hasta lo Que Tenemos Entendido Hoy ¿No? Sí Bueno Claro Hay Hay Que Recordar Que Esto De Los Tipos De Cambio Que El Tipo De Cambio Es Un Precio En Este Caso De La De 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 Volátil Es Increíblemente Volátil Entonces Ante Ante Una Serie De Eventos Y Pero Por ejemplo El Día De Hoy Todavía Ayer Hoy Pues El Peso Empezó A Recuperarse Un Poco Yo Sigo Con La Idea De Que Se va A Mantener Un Margen Muy Razonable De Variación Del Tipo De Cambio Que No le Veo Sobre Todo Si En Algún Momento Ya Está Claro Que Una Nueva Variante No Va A Ser Problema Por decir Así Para La Actividad Económica Entonces Esto Va A Tender A Estabilizarse A Estabilizarse Aún Más Claro Sí Claro Yo siento También Te digo Que Están Sobre Reaccionando Muchos Gobiernos Sobre Reaccionando Muchos Medios A A Esto Lo Que No Ocurrió Con El Coronavirus Que Se Minimizó En Realidad Cuando Se Empezó A Dar La Noticia Ahora Como Que Está Sobre Reaccionando Y Es Lo Que Ha Traído A Una Dos Semanas En Que Digan Realmente Esto Si Es Grave O Esto Nos Agarra Un Poquito Mal Parados Porque Nos Agarra Con Con Inflación Nos Agarra Con Crisis Energética Nos Agarra A La Mejor Con Una Sobre Reacción De Una Nueva Sepa O De Una Variante De La Sepa Y Siento Que Estamos Un Poquito Más Nerviosos Que Otros Tiempos Nada Más Lo Vamos A Haya Bajado Mucho Tanto El Nivel De Contagios Como De Letalidad No Debemos Bajar La Guardia Si También Tenemos Que Ser Muy Cuidadosos Si Y Lo Vemos Sobre Todo En Los Eventos Pues Si Los Eventos Pero En Este Caso La La Vida Nocturna En La Ciudad Está Atiborrado Ya Otra Vez Yo Creo Que Si Tienen Que Muy Cuidadosos Todavía Esto No Termina Hay Países Que Entraron A Una A Lo Que Denominado Una Cuarta Ola Aunque Por decir Así Los Oleajes Tienen Cada Vez Picos Menores Es decir No obstante Si Debemos Hacerlo Yo Yo Creo Que Debe Haber Un Poco Pero Una Mayor Atención Sobre Todo En Información En Promoción Por Parte De Los Gobiernos Todos Federal Sacralucan De Que Todavía Tenemos Que Estarnos Cuidando Es Es Necesario De hecho El De hecho El Que El Estado Haya Pasado Otra Vez A Lo Que Se Le Llama El Semáforo Amarillo Pues Es Una Indicación De Que Las Cosas No Están Resueltas Y No Va Estar Resueltas Ni Si Quiere En Seis Meses Es decir Podemos Esto es lo que Dices Porque Al final Del Día Este Las Aglomeraciones Están A la Orden Hoy Ahora Imagínate En época Navideña No Solo Los Los Restaurantes Los Centros Nocturnos Vamos Que Bueno Que Que Se Pudiese Dar Con Toda La Libertad Del Mundo Y Toda La Facilidad Las Reuniones Y Todo Esto Pero Yo Si Creo Que Se De De Estar Muy Muy Cuidadoso Se Deben De Tomar Medidas Debe Haber Mucha Responsabilidad Tanto Individual Tanto Empresarial Tanto Institucional En Términos De Los Gobiernos Oye Artur Que Por Cierto No Lo Saludamos Nos Está Mandando A Corte Ah Hola Artur Te Viene Facebook La Otra Vez Saludos Tú Si Lo Ves Yo No Lo Ve También También Te Saludos Oye Nos Vamos A Si Ya Ya se Recuperó Artur De Su Problema Con El Pie Es Que Imagínate También Estaba En el Tercer Piso Como Como Lo Subías De Ahí Deberían Poner Un Pequeno Sensor Si Si Pero Digo Como La Mayoría De Los Edificios Ya Viejos No Se Pensaba Mucho En Gente Que Que Pudiera Tener Problemas Para Subir Digo La misma Universidad Lo Tienen No Hay Este Si Pocas Veces Ahí También En la Universidad Como Atentos A Esas Cosas Todavía Les Falta Y Los Edificios Ya Tienen Obviamente Algunos 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 Hay Edificios El Mismo Economía Si Todavía Les Falta Atender Es Todavía Como Una Asignatura Pendiente Si Pero Está Muy Difícil Atenderla O sea Es decir Imagínate Cómo cambia La Infraestructura Del Edificio Hay ascensores Muy Cómodos Y Relativamente Baratos No Estos Cerrados Sino Abiertos Y Obviamente Serán Utilizados Ocasionalmente Por Por La Gente Que Necesita Que Tiene Una Movilidad Reducida O Problemas De Movilidad Claro De hecho En El De Trabajo Social O Sociología Pusieron Un elevador No No sé Si viste Si Adecuaron Uno Pero Imagínate El costo Para hacer Toda la Universidad De Un solo Campus Bueno De Un solo Instituto Que Si Ahí Hablar De Toda La Universidad Es Algo Complicado Complicado Pero Bueno Imagínate Edificios Viejos Del Centro ¿Cómo Vas a Hacer Una Reestructura Para Que Tuvieran Las Pues Las Tecnologías Suficientes Para Atender Gente Con Diferentes Capacidades Ahí Pero Bueno ¿Cómo Ves Luis Entonces ¿Crees Que Baje El Peso? Digo ¿Que Baje El Dólar? No En Esa Temporada No Creo No No Creo Tú crees que hasta enero se nos va a bajar Sí Yo creo a partir de ahora empieza Sobre todo cuando ya esté más claro todo esto de las nuevas variantes De De la Del precio del petróleo Todo esto Yo creo Es más ¿Pero crees que sigue subiendo? Es que yo digo que no sube Ahí se mantiene Bueno y ahora dio la muestra de que no De que no era Una situación disparada ¿No? Pero Pues bueno Vamos a ¿Cuánto está? ¿A 21 y algo? A 21 A 21 ¿Sí? Sí En bancos un poco más caros Sí 21 y algo Y acá en las casas de cambio quedó en 21-20 ¿No? Más o menos el 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 tipo de cambio Está 21 de hecho en las casas de cambio Lo que le llaman el spot Dólares No Pero digo 20 20 la compra 21 la venta Sí Así es Que trae más o menos Este Pero bueno O sea Está complicado Yo lo que veo es que sí Pues es que sí dio la sorpresa a todos ¿No? Pues nos juntaron los males La inflación Que ahora todo el mundo De verdad me sorprende Los medios Están satanizando No Ya se nos fue el de control La inflación Hagan algo Este Y no está tan alta O sea digo Está alta definitivamente Pero no estamos de los Del otro lado Pero bueno Ya estamos de regreso Ya estamos al aire De nuevo estoy platicando aquí Con Luis Enrique Gutiérrez Casas Y estábamos hablando precisamente De una de las situaciones Que Que se está viendo aquí en la frontera Concreto Bueno Todo el país Concretamente en la frontera Nos pega más Que es precisamente El tipo de cotización ¿No? Del peso dólar En la temporada Que Tiene obviamente su alza natural Por ser diciembre Que es Cuando hay más demanda de dólares Precisamente porque la gente compra regalos Está en una frontera Demandamos dólares Y se nos mueve poquito Pero ahora se nos movió un poquito más De lo normal ¿No? Y platicamos en el comercial Que si esperaba que esto bajara Pero dice Luis Que Que hasta la cuesta de enero ¿No? ¿Tú le ves? Yo creo que hasta enero Lo vemos con más claridad Puede seguir Cierta variación Pero Yo sí creo que Que va a empezar Una Perioda de estabilidad ¿Por qué? Porque además Hay que recordar una cosa El Banco de México No solo actúa con tasa de interés También actúa con Con inyecciones Este Previstas De Cuando ve Que el Vamos a decir Que el dólar Está disparándose Más allá de ciertos márgenes Claro Entonces Con ello hay pues Una expectativa De que esto tampoco es Tan complicado Cuando Cuando la inefectividad De una política Como la del Banco de México De garantizar Vamos a decir Cierta Cierto margen De oferta monetaria Para estabilizar El mercado cambiario Cuando Hay Decía Hay pues ciertos Hechos Eventos Que pueden Que pueden Superar La efectividad Del banco Pues Que el petróleo Este En picada Por ejemplo El precio del petróleo A nivel internacional Este en picada Que las economías Sobre todo La economía norteamericana Empiece a A tener un estancamiento Este prolongado Situaciones así Que afectan Este Profundamente Lo que sería La oferta de Indicios Pero hasta este momento Yo no lo veo Yo no lo veo Yo sigo insistiendo Es un Es un Este Una situación De un mes Dos meses Incluso la inflación Que si ha estado subiendo Claro Tú dices Es que hay gente Que dice O los periódicos Que hay que Este Tomar medidas Bueno el Banco de México Está tomando Sus propias medidas Pero que quieren Que se haga Que este Que se creen Como 20 pozos Petróleos más En el mundo Para seguir produciendo Petróleo O que quieren Que se Que se influya En el precio del petróleo Para que este suba Como Nos metemos a la OPEP O que hacemos Es decir Vamos A los medios De comunicación También hay que decirles Oigan Puedan salir un poquito Y sepan Cómo se hace esto Y tengan sus Periodistas especializados En economía Que no Hagan estas alarmas ¿No? Claro Sí porque Digo al final Estás de acuerdo Que muchos De estos problemas Pues no son competencia Digamos de la parte federal Como habíamos dicho En el programa pasado Algunos Algunos sí Obviamente Podrán incidir Pero no puede Definir al final Del día Nada más Una Entidad El asunto Es que obviamente Bajo la percepción Del ciudadano promedio Pues todo está En manos Del gobierno federal Y tanto Las cosas buenas Y cosas malas Te vienen de ahí Es el Si vas caminando Y ves una banqueta Quebrada Si vas caminando Y ves que la gente Se pasa un alto Es un síndrome No todo es culpa Del gobierno No Un país Una ciudad Un estado Lo construimos Todos Individuos Sector privado Sector público Y Y los males No son responsabilidad De una De una sola entidad Un solo agente Si me explico Claro Sí digo Al final Como dirían Los abogados Es el alfa y omega De todos los males ¿No? El gobierno El principio y fin De todo De todo lo que De todo lo que Nos está pasando Y es natural Digo al final La cultura de México Es Es eso Todo se lo checamos Al jefe Y además Este Es el que nos va a sacar De problemas Los problemas graves Alguien va a tomar La decisión Y no eres tú Sino el El gobierno ¿No? El que te está protegiendo Y en este caso Pues yo creo que es importante Que sepamos Quién A quién le corresponde A quién no Y cómo podrían estar reaccionando Porque al final del día El Banco de México Yo creo que sí Está haciendo bien las cosas Se está viendo Pues vamos a decir Mesurado En las decisiones Que está tomando Está tomando las decisiones Correctas Y nos está llevando Por el camino Que deberíamos ir Pero Digo las cosas No siempre van a funcionar Como 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 quisieran ¿No? O sea Hay muchos factores más Que no pueden controlar Y esos factores Y esos factores nos vienen De fuera Y el mismo precio De los energéticos Que por un lado Este Es paradójico De repente sube Y nos pega en la inflación Y luego En la venta de commodities Se nos baja Y nos pega Y nos pega En el tipo de cambio ¿No? O sea Son cosas que Que ocurren Ahora De hecho te iba a preguntar De estas cosas Luis En cuanto Ahorita Antes de entrar al programa Decías de la PEA Y de las Del mercado laboral ¿Sí? Sí Han estado saliendo informes Obviamente son estos informes Que mensualmente Y algunos trimestrales Algunos mensuales Que Que resultan De De las encuestas Y de los estudios Que hace El Instituto Nacional De Estadística De Geografía Informática El INEGI Y bueno Hay uno de ellos Por lo pronto Este La Lo que sería La 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 famosa Encuesta ¿Sí? Ya Comenta Que Hay una Este La La Fuerza laboral En este país Lo que es propiamente La población Económicamente activa ¿Sí? Y ya Tiene un Tamaño De 58.7 Millones De personas ¿Sí? Y hay que recorrer Que la población Económicamente activa La La Este Constituye Tanto la población En edad de trabajar Pero que sí busca Trabajo Lo encuentra O sea La población Ocupada Y también La población Que busca Trabajo Y no lo encuentra O sea La población Desocupada Esa es la población Económicamente activa Y de ahí Y de ahí se obtienen Las tasas De desempleo En este momento La tasa De desempleo Está en En alrededor Del 3.9% Es un Es una Tasa Pues relativamente Este Normal A lo que ha sido La La economía mexicana Hay Estudios Que hablan De una tasa Natural De desempleo En teoría Económica Y nos Dicen Que está Por ejemplo Puede ser Un 2.5% Que son Sobre todo Esto que se le llama Desempleo friccional Que la gente Pues está Es decir Que los trabajadores Pues salen de empresas Y en lo que se adaptan En lo que buscan Un trabajo Pues son registrados Como desempleados Pero que Bueno Vamos a decir Como que Lo ven como Temporal ¿No? Pero está Esa es la fuerza laboral Lo que es Importante Dentro de esto Es un dato Pero que Que nos debe llamar La atención De ese conjunto De trabajadores Trabajadoras En México Se ha Se detectó Que 6 De cada 10 Trabajadores Perciben De Entre 1 A 2 Salarios Mínimos De hecho La población Que Este Trabajadora Que recibe Un salario mínimo ¿Sí? Creció Vamos a decir En un 0.1% Pero creció ¿Sí? Y Y Y corresponde A 14 Millones De personas Los que ganan Un salario mínimo Entonces ahora Nos damos cuenta Lo importante Que es el manejo Del salario mínimo Sobre todo ahora Que está incrementándose El salario mínimo Es decir Se está Se beneficia Por decirlo así Así en lo general Por lo menos A 14 millones De personas Los incrementos Que se está esperando Que este próximo Enero Este En alrededor Del 15% El incremento Parece que es Lo que se está manejando Pero lo que es importante Es que Entre 1 y 2 salarios mínimos ¿Sí? Lo ganan 6 De cada 10 Trabajadores mexicanos Y vamos La verdad es que No es mucho ¿No? Sí Esos Si hablamos de 1 Y hasta 2 salarios mínimos No, no Y si incrementas Si hablamos de la PEA De la gente que recibe O sea No es el 10% De la PEA Estaría más Más alto Que la PEA Porque no son tantos mexicanos O sea ¿Cuánto sería la PEA De todo el país? 80 Lo acabo de decir No, no Te lo acabo de comentar Es 58.7 millones 58 Entonces échale al 10 O sea Se te está yendo A un porcentaje Muchísimo mayor Sí, o sea El 25% De la población Prácticamente La población Trabajadora Pero sí, claro Que sí recibe Un salario O que activamente Busca empleo Está recibiendo Un salario mínimo Pues A ver ¿Y tú sí crees Que se quede en un 15% La negociación? O sea Es decir ¿Hay margen todavía Para dar? Parece ser que todavía Se está Pensando que hay un margen Lo que pasa es que Ahora va a haber mucho Sobre la discusión De la inflación Es decir Ahora va a estar El elemento Hoy este Pues la inflación Podemos buscar La inflación Podemos Poder haber problemas Todo Entonces Bueno Ya se Ya se requerirá El análisis Que se está haciendo Ahí por la Comisión Nacional El salario mínimo Creo que sí va a ser Un tema A considerar Para ver En cuánto Podría Elevarse El salario mínimo Pero sí está El salario mínimo Como tal No los salarios Profesionales Ojo Porque luego Uno le dice Se sube el 20% Y espera Que los demás Sube un 20% Ojo El salario mínimo Los salarios profesionales Que se dan a todo ritmo Y un poco La estrategia Y la dinámica Que tiene Que se da con esto Es El tratar de reducir La brecha salarial Un poco Sobre todo Porque el salario mínimo Pues es francamente Insuficiente Para cubrir Las canastas básicas Como tal Entonces Bueno Por ahí está Pero lo importante es Bueno La P ahí está La tasa de desempleo Ahí está Como se mencionó Pero Lo más Significativo Dentro de esto Es entender Que todavía hay Una gran parte De la población El 60% De los trabajadores Que ganan entre uno Y los salarios mínimos Lo cual nos habla Pues de los niveles De precariedad Que puede haber Con esto Los Este La falta de oportunidades Que en algún momento Puede propiciar esto Los consumos limitados O insuficientes Que todavía puede O lo que se le llama Las necesidades insatisfechas Que todavía puede generar esto Es decir Todavía estamos En una situación Francamente Este Este Pues muy vulnerable ¿No? Gran parte De los mexicanos Están todavía En una situación vulnerable El nivel De la inflación Pega en estos momentos Por el tipo de inflaciones Y por el tipo de bienes Que Que están incrementándose Que son sobre todo Alimenticios Pues obviamente Pega más A la población A esta población Población de uno De uno De dos Exacto Claro Oye me está mandando a corte Este Arturo Vamos y regresamos Rápido en tu minuto ¿No? Claro que sí ¿Sabes qué te faltó decir? Que ya Ya se me hace Estamos hablando De la acumulación De capital Concentración de capital En unas manos Así ya Y se te salía Estamos hablando Ya no se esperaba Sí Sí Ya no se esperaba Y estamos hablando De la cosa Pero sí Sí es cierto O sea digo La verdad es que yo Yo soy de los que sostenía Que el porcentaje De mexicanos Que ganaban El salario mínimo En términos Obviamente De lo que era El salario mínimo Antes de obrador Era muy poco O sea realmente Era muy bajo El porcentaje Pero obviamente Ahora ya que sube El salario mínimo Y se nos juntaron Con otros Ya subió De una manera fuerte El número De trabajadores Y si lo sumas Con el uno y dos Pues obviamente Ya es algo Que está Sigue habiendo Precariedad Este Pero a lo mejor Lo bueno de sumar esto Es que Ya se puede hablar De una posible solución Para un grueso Importante de mexicanos Antes No era tan importante El salario mínimo Porque era una capa Muy baja Lo que lo recibía Todo el mundo decía Bueno pues es que En realidad nadie gana El salario mínimo En México Hoy en día Ya vemos que sí Que en cualquier momento Hasta los profesores Vamos a estar ganando El mínimo Que vamos a Andar llegando ahí A esos niveles Bueno Y entonces ¿Con qué tema Regresamos Luis? Acá Este ¿Qué otro tema Podemos estar comentando? Ah pues ahorita Lo de Los sectores económicos Que se han estado Reponiendo unos y otros ¿No? Por ejemplo Sí Seguimos con eso Yo 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 no sé Cómo va A cerrar el año La verdad Pero sabes Que he estado viendo Que hay sectores Aquí en Juárez Sobre todo En los bares Que están Pero mira Ganando Pero fuerte Este En dinero Están metiendo Están Consumos Con Con todo Como si la pandemia No existiera O preparándose Para cuando venga La pandemia No sé Este Y otros Que los veo Todavía apenas Apenas moviéndose Por ejemplo Los de salones De fiestas infantiles Parece que no han podido Parar cabeza Todavía Este Y muchos Están hasta cerrando O O rehaciendo Sus operaciones A ver A ver ¿Qué pasa? Ya estamos aquí De regreso al aire Estamos con Luis Enrique Gutiérrez Casas Y un servidor Emanuel García Y estamos hablando Precisamente De algunas cuestiones Que estamos Viviendo En esta salida De noviembre Y esta entrada De diciembre Entre ellas Hablamos ahorita De la PEA Este Hablamos obviamente Del mercado laboral Y también Vamos a hablar ahorita De los sectores Que han Tenido Algunos problemas A lo mejor En su Reinserción A la parte económica Y otros que Pues han tenido Mejor recuperación ¿No Luis? Si es bueno Dentro de estos Reportes que comentaba Del INEGI También Se establece Que Bueno Ya habíamos hablado Que el nivel De empleo Pues ya estaba Prácticamente A nivel De la De prepandemia Como se le dice Es decir La economía mexicana Ha estado recuperándose Fue una recuperación Este Realmente acelerada Este Estos últimos meses No obstante Todavía hay sectores De hecho El estudio Que Que se Puede leer Del INEGI Es que solo Solo el 48% De las ramas Económicas Han alcanzado Ese nivel Y lo Todavía faltan Es decir Todavía Hay Este Problemas En En Varias Este Varios Varios sectores Económicos Pero bueno Se esperaría No obstante También hay que Entender una cosa Este año Si fue un año De recuperación Fue un año De recuperación Rápida Como hablaba En ciertos meses Pero también Con ciertos Baimenes Y que tuvo Mucho que ver Con Que la economía Norteamericana De repente Frenaba Y luego Aceleraba Luego Frenaba Luego Aceleraba Y en Estos Este último Mes Estos últimos Meses Perón Si se vio Pues una Una ralentización Si se detuvo Un poco La dinámica De crecimiento Y todo eso A final de cuentas Pues va A impactar En la tasa De crecimiento Anual No obstante Aún así El saldo De este año En términos De la recuperación Ha sido Positivo Si ha sido Es lo que se esperaba Además Si no No se esperaba Otra cosa Sino que hubiera Un rebote Ha sido positivo Y pues También se han dado Estos Estos vaivenes Que estaba comentando Claro Pero digo Al final del día El gran perdedor Por así decirlo Sigue siendo La parte de servicios ¿No Luis? Que es la que más Resintió Digamos Este Este golpe De la pandemia Y que todavía Los números No están A tope Como deberían No como la industrial La industrial Ahorita parece Que nunca tuvo pandemia O sea Claro Y también Faltaría También hacer un estudio Sobre la economía informal Porque Es decir Una cosa es recuperarse Pero otra cosa es La calidad del empleo Es decir Hay empleo formal Hay empleo informal Donde es el nivel De precariedad El empleo formal Como lo acabamos de decir Bueno pues Este También Este Tiene sus características Y tiene una situación En donde hay Una alta proporción De población Que gana De unos salarios mínimos Pero luego Viene el informal En donde también Obvio está La gente que gana De unos salarios mínimos También incluida Pero Hay niveles De precariedad mayores Una cosa es que ganes Un salario mínimo Y tengas IMS Tengas un seguro Médico Y otra cosa es que ganes Un salario mínimo Y no lo tengas Es decir No tengas un O acceso a Infonavit Un sistema de protección Son cosas Muy distintas Entonces De por sí Ganar un salario mínimo Te da una Situación de vulnerabilidad Pues muy significativa Por los Por la cuestión De los precios Este Por ejemplo También Más aún Esa situación Se profundiza De vulnerabilidad Si no tienes Un seguro Un sistema De protección social Si no estás dentro Del régimen De protección social En este caso Que tengas Seguridad médica Entonces Son distintos Claro Sí Definitivamente O incluso Lo que te decía El Infonavit No es lo mismo Alguien a lo mejor Que tenga que estar Rentando una casa En términos Obviamente Que le va a quedar Un porcentaje Muy bajo De su sueldo A alguien Que está pagando Su casa A través De estos sistemas Como Infonavit Que pudieran tener Ahora Sabes que sería interesante Y ahí sí me gustaría Conocer los datos Nada más que yo no Conozco muchas fuentes En ese sentido ¿Cómo quedó Al final del día O en estos En estos días Más bien A lo mejor no al final El mercado El mercado Precisamente Laboral Informal Y cómo quedaron Los sueldos Sobre todo No, bueno A ver Esos son estudios Yo creo que todavía Falta tiempo Para que dentro De los estudios Que se estén haciendo Que tanto La pandemia Y la evolución De la pandemia Y estos Estos años Estos meses De recuperación Afectaron No sólo La dimensión De la economía Informal En México Bueno En general México Tú sabes que Es aproximadamente El 60% De la economía Informal En México Así como tal De los trabajadores Están en una situación Pues es muy elevada La verdad Este Bueno No es un número Este Fuera de lo que es América Latina No obstante También hay que ver Lo que es El No únicamente Perdón La dimensión De la economía Informal Sino El Nivel De precariedad De la economía Informal Es decir Si de alguna Forma Estos trabajadores Que han engrosado Que se mantienen O han engrosado Las filas De la informalidad Ahora son Más vulnerables Sí Y tienen un nivel Mayor de precariedad Esos son estudios Que hay que hacer No No podemos Aventurarnos A Sino sólo Especular un poco ¿No? Como tú dirías Entrar al territorio Del meme Bueno La especulación Estadística Económica Es válida Es decir Hay elementos Que te pueden decir Bueno Por pura intuición Decir Bueno Por aquí podemos estar Por acá podemos Esto es lo que puede Haber pasado Si dice Es un nivel De especulación Válida La que no es Válida Es el meme El meme Ni siquiera Es especulación Es una Es una vomitada De tres palabras Con la que quieres Definir todo ¿No? Entonces ya Pero especulación Digo Y mira La especulación Ahorita que dijiste La especulación Es válida A mí se me hace Que la especulación Estadística Es lo que alimenta La economía Con todo respeto A los economistas ¿Verdad? Ah si le voy a decir A mis compañeros Claro que sí Luego lo oyen Para que se vayan Un desplegado En contra Sí Pero muchos de esos Yo entiendo Que es especulación O sea No lo digo En el mal sentido De la palabra Sino que al final Es Pues simplemente Desagregar la información Lo más que se puede Y a veces Pues no se puede mucho Y ahí tener pequeñas ideas Que no nos llaman Más que a veces Especulaciones Porque no podemos llegar a más No porque no hagan Un buen trabajo Sino que hay que entender Que las cifras en México No es nuestra especialidad No es nuestro fuerte Y a veces no tenemos Los datos que se deberían De tener Entonces Hay que Hay que verlo así ¿No? O sea No es No es que quieran Hacer las cosas mal Es simplemente Que si no le das A un buen cocinero Los buenos ingredientes Pues difícilmente Va a sacar un buen platillo Aquí en este caso Este El Inegi No quiero decir Que no haga mal Que haga mal su trabajo Digo al final Hace lo que puede Pero Las demás instituciones No hacen un esfuerzo Más por entregar datos Pues obviamente Que Que nos podrían estar dando Pues mayor luz En estos sentidos Por ejemplo Aquí en este caso La Secretaría del Trabajo Que pudiera haber hecho Algún tipo de estudio O algún tipo de seguimiento O generar algún tipo De estadística Se lo dejan Nada más A que lo genere El Inegi En la parte De las De las encuestas de empleo Y pues obviamente Hacer lo que Pues lo que pueda Pero bueno Pues de todas maneras Este Yo creo que nos espera Un buen Dos mil Mira yo sé Y estoy augurando A lo mejor pecando De optimista Pero yo creo que un Dos mil veintidós Nos espera Mejor De lo que realmente Esperamos para el dos mil veintiuno Que si lo recibimos En peores condiciones De lo que recibimos Al veintiuno Con todo Y que el veinte Nos fue desastroso También siento Que es Que es cierto Porque al final La 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 inflación Se nos fue Muy por encima De lo que se nos fue El año pasado Todavía Entonces Hay que Hay que Hay que ver Esa cuestión ¿No? Claro yo Yo creo Yo estoy de acuerdo En que Creo que Nos va a ir bien En el sentido De que pareciera ser Que no vamos a tener Estas crisis Este Ni estos Caídas Tan profundas Como el cierre El dos mil Veinte Y luego No obstante Yo creo que hay que estar pendientes Sobre todo Estas coyunturas Y Si se da otra vez La coyuntura De De El cierre Sí De De las economías Y se da otra vez Eh Coyunturas De Como La caída de precios ¿No? Bueno Eso es Eso sí es importante Eh Tenerlo Pero No sé Yo digo Que Que va bien Estaba leyendo Una nota Muy importante Muy importante Que Desde hace Es la primera vez Que hay un crecimiento Tan alto Una tasa de crecimiento De la Eh Lo que se llama La Este Recaudación La recaudación Este Del gobierno Por el IVA ¿Qué significa eso? Que La gente está comprando más Es decir Si hay una reactivación Pero además Creció Más todavía La recaudación Por este impuesto indirecto Como se le conoce Que es el impuesto Al valor agregado Claro Digo Pero además Es buena Como tú dices La buena noticia Más bien El consumo Obviamente Por eso Es una buena noticia Es decir Que Ese es un reflejo De que el consumo Pues está recuperado En ese sentido ¿No? Sí Claro La gente La gente Quiere gastar todavía El problema sería Que las cadenas productivas No te estuvieran Garantios de consumo Pero también hay que ver Qué es lo que nos está generando La inflación Al final Todo Termina en lo mismo ¿No? En esas buenas noticias También nos puede generar Problemas Que es precisamente Sí Mira Lo que va del año La verdad es que Lo que va del año Este Bueno Hasta octubre Porque Obviamente Todavía noviembre No está registrado Pero El cobro Del IVA Subió En un 11.5% ¿Sí? O sea Vamos a decir Ahí Pues este Es una buena noticia En términos Del Del consumo De las economías No sea ahora A corte Artur Ok Me aguanta tantito Y regresamos ¿No? Claro que sí Órale pues Listo Listo Ok Oye Pues Es que te digo Que yo sí Creo que el consumo Está Pues va bien O sea Yo siento que van las cosas bien Nada más que Ya ves las noticias Parece que se nos va a desbarrancar El tren Y yo no creo que se nos va a desbarrancar El tren Vamos Vamos bien Al final Van a reaccionar las ganas productivas Porque quieren vender Nadie quiere Tener sus productos guardados Y nadie quiere que su empresa Venda menos Entonces este Van 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 a llenar el mercado De diferentes productos Vas a ver que Se van a tener que poner las pilas Incluso Sabiendo las notas Del Black Friday No les fue tan mal En Estados En En Estados Unidos Con Con los números Del Black Friday Con todo Y que pensaban Que Que Pues Que nos iba A vender mucho Como Como ocurrió aquí en México En el buen fin ¿No? Que los números No eran tan buenos Como Como esperaban Pero Eso quiere decir Que la economía está bien O sea Es decir Todavía tenemos Para ofrecer Y para comprar Así que Así que Ahí vamos Luis Oye Este No Bueno Todavía no regresamos O sea Digo que Ahí vamos En la Eh ¿Qué te iba a decir? De Oye Y a nivel local ¿Cómo ves las cosas? Me llamó la atención Lo del presupuesto Yo creo que hay que averiguar Un poco más Esta Presentación del presupuesto Que se hace Al Congreso local Porque Según esto O sea No Obviamente hay que tener Más información Pero Este No 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 está presentando Este Déficit Por lo tanto No se está requiriendo Endeudamiento Eh ¿Te refieres al federal O al estatal? No A la local A la local Al estatal? Sí Pero es que ya no podemos Cargar más endeudamiento De todas maneras Aunque quieran No, no Pero son Este Ahí están Son Ochenta mil millones De pesos Eh De presupuesto Eh Y obviamente Hay un ingreso Y un egreso Y están empatados Sin Sin déficit Es decir Sin recurrir al endeudamiento Me llamó la atención Hay que revisar un poco más Pero Bueno vamos a Podemos hablar un poco De eso la próxima También También De la Pues sí Sí Eh Bueno es que Quién sabe La deuda De Chihuahua Se me hace complicada Porque No siento que los números Los estén dando Verdaderamente O sea Como que Está Hacienda Soltando sus Sus numeritos Nada más Cuando le conviene Pedir prestado Suelta La gravedad De las finanzas públicas Este Y mientras se hace Al Bueno lo que pasa También hay que recordar Que en términos de Participaciones Este Eh Hay que recordar Que a los estados Les dieron más Y se incrementaron Las participaciones federales Este Y a Chihuahua Le fue bien Ok ya estamos De regreso Ahí al aire Luis Muy bien Y estamos presente Hablando de Ahorita nos agarró Sí Eh Pero estábamos comentando Esto del IVA Todavía Este Había Nada más para cerrar Un poco Que bueno Esto que hablábamos De la recuperación De que si nos puede ir mejor El próximo año Bueno eh Es decir Eh Todavía coyunturas Que es Que hay que Eh Entender mejor Y sobre todo Hay va y venes Que se pueden presentar Eh Pero eh Por ejemplo El IVA Como había dicho De enero a octubre Creció en un Once Punto cinco por ciento El mayor crecimiento Desde dos mil Y catorce Lo que es La recaudación Del IVA Y En contraste La recaudación Del ICR Que son impuestos Directos Si Solo creció En un cero punto Uno por ciento O sea Fíjate cómo El 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 Impuesto al consumo Es el que Se elevó Y Y se elevó Más Es la más alta tasa De crecimiento Hasta ahora Desde el dos mil Catorce Y también Los impuestos A las importaciones Es decir La recaudación Por aranceles De Bienes De importación También se Tuvo una alta tasa De crecimiento ¿Qué significa eso? Que Son El El consumo Está creciendo Es el consumo El que está creciendo Entonces aquí Lo único que habría que tener Estar pendiente Es si El Incremento De las tasas De interés No va a afectar Estos niveles De consumo También Claro Fíjate que sí Es interesante Esos números Por dos razones Yo lo veo así Una Los sueldos No mejoraron Definitivamente De tal manera Que obviamente Bueno Los salarios reales En términos de salario mínimo Sí Sí han mejorado Sí bueno El salario mínimo Claro Pero es decir En ISR Nos está reflejando Realmente En los salarios Más altos Un incremento Esto es lo primero Que nos está diciendo Esa baja recaudación O bueno Esa Esa bajo incremento De recaudación Pero se eleva el consumo Y como tú dices Si realmente El Banco de México Empieza a lo mejor A ajustar las tasas Le va a pegar A ese consumo Que está moviendo En cierta manera La economía ahorita Y también La recaudación Del país Eso yo creo Que también tendría Que estarlo ponderando El gobierno Bueno Perdón El Banco de México El Banco de México El gobierno Que podría hacer Obrador Oye A ver Y te voy a preguntar Luis Hablando de esto Ya en el último tramo De esto ¿Crees que fue buena decisión De Obrador? Yo sé que tú vas a decir Que sí Que no Que lo que sea Está bien Pero Que lo que sea Ya nada más Haber dicho Obrador Claro No Pero realmente Fue buena decisión Haber quitado La propuesta De Herrera Al Banco de México O sea Porque digo El mensaje Fue muy claro Es No tengo La decisión Muy bien definida No sé qué va a pasar Cambio mi propuesta O no sé Qué haya pasado A otras bambalinas Pero es decir El mensaje Que recibieron Es incertidumbre En lo que está Apostando Bueno A ver Primero Si ya Había una propuesta La de Este personaje De Hacienda Que es Vamos a decir Relativamente Normal Dentro De los gobiernos Que Eso ha pasado Anteriormente También Que Secretario de Hacienda Se conviertan En Gobernadores Del Banco de México Me parece Bueno Y eso iba a ocurrir Y bueno Yo no sé Francamente No tengo idea De por qué Cambia La Este La decisión El presidente Y Toma la decisión De que Sea Una mujer Pero también Salida de Hacienda ¿Sí? Entonces Que sea una mujer Y bueno Vamos Parece Es interesante De hecho Hasta uno Puede decir Que bueno Es una mujer Y es la primera Vez que ocurriría Lo que sí es cierto Es que Aquí el tema Es Si realmente Esto provoca Inestabilidad Yo Lo que me di cuenta Era más bien Una cuestión Más contestataria Es decir La reacción De que Mira Ibas a poner A una Y ahora Vas a poner A otra Y Y este Y nos va a ir Muy mal Pero por qué Razón O sea Igual Son gente Que se ha formado Dentro de las Finanzas públicas Dentro de Hacienda Este De hecho La La candidata La Posible Gobernadora Del Banco de México A partir del Primero de enero Del 2022 Pues es Egresada Del Instituto Tecnológico Estudios Superiores De Monterrey No O sea Es decir Está dentro De Vamos Dentro De este Espectro De 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 Formación De Que les Cae bien Por decir Así A Estas Elites Mexicanas Pero yo No le veo Más De hecho Tan es así Que solo fue El primero Y segundo Día En donde Se dieron Golpes de pecho Y todas Estas cosas Pero bueno Un presidente Como diciendo Y mira Ahora ¿Qué vas a nombrar? Bueno Siempre Está Es constitucional El presidente Nombra Y no está fuera De una lógica De que el presidente Este Bueno Nombra una terna De que el presidente Propone A una persona Que está Dentro Del área De hacienda O sea ¿Cuál es ahí La situación Distinta? No lo entiendo Francamente No hay pues Motivos De Y tal Es así Que rápidamente Se 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 Este Pues Se diluyeron Estos Estos elementos De 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 mayor Especulación Ojo Ojo con esto Tan es así Que incluso Yo leí reportes Por ejemplo El grupo Financiero Bancomer Dice Lo vemos Con muy buenos ojos Este Lo que sea Más bien Fue una cuestión De que Tenían una expectativa Cambia Cambia La persona Pero luego Esto Este cambio Está en un ambiente De crispación Y ya parece Que todo está mal Entonces Yo Yo no veo Que Que esto Vaya a causar Ningún problema Francamente Es decir No va a ser un elemento De inestabilidad Es eso Más bien fue Un primer momento Y como lo están Y como lo asociaron Rápidamente A caídas Del peso mexicano Que es por otras cosas Pues obviamente El análisis sencillo Y voy a decirlo así Con estas palabras Y Ramplón Es Mira Va a nombrar a otra persona Y mira el peso Está cayendo Pero ¿Eso qué? O sea Es como decir ¿Qué tiene? ¿Qué relación tiene? El precio del transporte Público En Juárez Y Las piñas de Hawái Tú dime ¿Qué relación tiene? Bueno Lo puedes decir Claro que no hay Ninguna relación No No existe No No sea eso Pero Es decir Es que yo siento Que al final El mensaje Que recibieron Los mercados Es como que El gobierno Todopoderoso Que tiene todo Bien marcado Bien pensado Así En tipo Conspiración De repente Cambia las cosas Dices Algo está pasando Algo tiene Bueno Puede provocar Inquietud Pero Lo que sí es cierto Es que grupos financieros Vieron también Con buenos ojos Eso no Eso no Lo pusieron Y yo leí Así Yo leí Muy claramente El de Bancomer Entonces Bueno Pues O sea Tal vez Tengan diferentes Posiciones Pero Siempre Cualquier Cambio Incluso Cualquiera Como se ve Siempre está El sector Financiero Muy en particular Alerta ¿No? Eso sí es cierto Claro No Y yo creo que Si hay Hay algún sector Que está realmente Pendiente De lo que pasa En cuestión política Obviamente En la cuestión social En la cuestión económica Son los bancos O sea Saben perfectamente Y entonces Obviamente No van a reaccionar A un cambio Simple y sencillamente Por un mejor de nombre Evidentemente Algo Algo a lo mejor Pudieran estar Viéndolo ahí Pero bueno Yo coincido contigo También Digo Es un puesto Con que no estás Nombrando a Simple y sencillamente A una desconocida A alguien que no está Ni tampoco La estás nombrando Por su género Nada más O sea No es nada más Porque sea mujer O sea Es decir Te estás Estás viendo Una persona preparada Estás viendo Una persona Que puede llevar Las riendas Del Banco de México Y por ende La estás Haciendo una propuesta A lo mejor Lo que llama La atención Es por qué Herrera Me lo banquearon Sí Bueno Claro que está En todo el ámbito De la especulación Yo he leído Varias cosas Pero es La especulación De columna Periodística ¿No? En esta Sí Que igual A veces Son muy interesadas A veces Pero Lo que puede ser También interesante En este contexto Del cambio De gobernador Gobernador Del gobernador Actual Del Banco de México Por Lo que es más probable Una gobernadora Lo que Lo que es interesante Es que también Algunos Vamos a decir Algunos personajes Inmediatamente Y dijeron Ya ven ¿Dónde está la autonomía Del Banco de México? ¿Y dónde? Aquí ya se presta Manipulación O sea Se dan unos golpes De pecho Cuando es tradicional Que cuando hay Un cambio De gobernador Del Banco de México En este caso Han sido gobernadores Cuando hay un cambio De gobernador Del Banco de México El presidente El presidente En turno Ha propuesto A un personaje Muy cercano A él O sea Entonces ¿Dónde está ahí Ahora el susto Y la Decir Es que la autonomía Del Banco de México Y se dan los golpes De pecho Y se dan natilazos Hacia las pales Y pasan en la calle Y todas esas cosas Que hemos visto Desde la Santa Inquisición Para acá Pero Pero lo que no dijeron Que en Herrera ¿No? O sea Cuando nombró Herrera Cuando propuso Herrera Lo mismo Exactamente Pues sí ¿Por qué razón? Porque hay un ambiente De crispación Pero es normal Que el presidente En turno Nombre a un personaje Cercano Obviamente Que vea Que va a dar confianza Y lo que sea O sea Y yo no le veo ahí En dónde está El motivo Para decir Mira Ya no hay De autonomía En el Banco de México ¿Dónde está? Insisto ¿Cuál es la relación Del precio Del transporte público Local En Ciudad Juárez Y las piñas De Hawái No hay relación Es una mentira Yo digo que es más que nada Mira Yo creo que vámonos Por la parte de la política Como tú dices Hay un componente De política atrás Fuerte En la cuestión económica Sería muy difícil Negarlo Y aquí hay una parte Política O sea El hecho de haber Banqueado a uno Y propuesto a otro Pues es el componente político Y yo creo que eso es lo que está Realmente alterando La situación O sea Eso es No es necesariamente Este A veces los mercados Sino los mensajes Y las formas En que Se están haciendo Digo Al final El obrador Sabe por qué Banqueó A A Herrera ¿No? O sea Él sabe su secreto Él sabe su Su historia Y También sabe por qué Propone Obviamente Por qué está haciendo Esta propuesta Todo lo demás Como tú dices Quedan especulaciones Y no debería estar Alterando obviamente Entre los mercados Sin embargo Sí Pero ya se vio Fueron más bien No Dos días de especulación Pero dentro de lo que es El ámbito Más de la rumorología Del chisme De todo El tema Y no No pasó nada No pasó nada Ya Más bien Hay que estar atentos A que el Banco de México Mantenga su política De intentos Claros Consolidados De estabilizar la moneda Es todo Claro No yo creo que Y además Entra en un momento Difícil Hay que decirlo Porque tiene que tomar Decisiones difíciles O sea Al final No las toma ella sola Eso es un hecho Pero sí Es un momento difícil En que Está la decisión Si hay que subir tasas Y esto va a detener En cierta manera El consumo Y todo lo que Todo lo que Implica Oye Nos estamos Nos acercando ya Al final No sé si quieras tú Agregar algo Antes de que se nos acabe El programa Y el mes Luis Porque hoy es el último día Hoy es el día El águila Sí No No Muy bien Ahí está el programa Muy bien Tocamos temas Muy interesantes Esperemos que A quienes nos escuchan Hayamos podido Este Pues aclarar Eso en su caso Entregarles un poco más De información Ok Pues nos escuchamos Entonces Yo creo que Mañana Obviamente Con Alejandro Y nosotros Pues ya hasta diciembre Hasta diciembre Ya nos toca El siguiente programa En diciembre En la última recta Del 2021 Y obviamente Pues a ver Cómo nos espera En este 2022 Bueno Pues nos despedimos Y nos escuchamos Entonces A la próxima En este próximo martes Ok Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias.